En tu silencio, tu voz gritándote Babi, bueno, ¿una nueva presentación de Escuela de Rock? Sí, esta es la número 11. Hace 11 años que estamos con este proyecto y en la recta final. Un proyecto que sigue creciendo año a año. Sí, sí, este año va a ser exclusivo todo lo que se hizo en el taller porque no da lugar a bandas que yo siempre invitaba, de chicos que ya se armaron sus bandas y todo, que esa era la idea, pero se hace muy largo para esta ocasión. Así que bueno, van a ser todo lo que se armó este año en la escuela, que hay un montón. ¿Exclusivo entonces Escuela de Rock? Escuela de Rock, sí, pero no solo rock. O sea, va a haber un montón de géneros, desde blues, bluegrass, pop, rock nacional, internacional, va a haber de todo, clásicos, sorpresitas, alguna sorpresa va a haber, bueno, como siempre, ¿no? Sorpresas arriba del escenario me refiero y gratas. Y en una fecha que también está muy buena porque coincide con el festejo del Día de la Madre. Sí, 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 sin querer, bueno, coincidimos ahí porque había muchas fechas entonces en la sala y bueno, a fin de año se amontona todo y nos vamos a ver si le dedicamos algún espacio a la madre que son tan importantes. Y sería una forma también del regalo mismo de sus hijos, ¿no? De todo un año de trabajo a sus mamás. Les hice ahorrar el regalo a todos. Babi, ¿cuántos chicos hay? Uno dice chicos, pero también hay más adultos. Contanos. Bueno, sí, hay adultos. En este caso hay chicos que debutan. Debutan en su primera vez arriba del escenario. Hay chicas, alumnas de Villa Loíza, como siempre, de lugares de acá de la zona. Y bueno, talentos nuevos también va a haber y se van a sorprender un montón. Hay muy buen nivel de música. ¿Más chicos, más chicas? Este año más chicas, más chicas. Sí, se animaron más las chicas. Y está bueno. Contanos, ¿ya están a la venta las entradas? ¿Ya la gente que quiere ir comprando su anticipado lo puede hacer? Sí, sí, las ventas son anticipadas. Están en 120 pesos. Después allá en Puerta están un poquitito más. Déjame decir que también el buffet está a cargo de los chicos del centro de estudiantes, de la escuela 33, que ellos también tienen entradas para vender. Así que si quieren colaborar con la escuela lo pueden hacer, comprándole las entradas a ellos. Esto va a ser el domingo 21, este acá, puntual a las 7 de la tarde en la sala. Es un show imperdible. Y con la entrada también la posibilidad de un sorteo, que ya también podríamos decir que está dentro del clásico de Escuela de Rock. Sí, sí, se sortea una guitarra y un par de premios más. Así que bueno, esperemos que todos salgan contentos y satisfechos. ¿Todos invitados entonces para esta gran fiesta de fin de año? Sí, sí, sí. Están todos invitados. Vamos a ver si ponemos un poco, un grano de arena y apoyamos a los artistas locales, ¿no? Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Ven conmigo! ¡Gracias!